El Yacón El Yacón, propiedades y beneficios para la salud. El Yacón es un tubérculo cultivado en zonas cálidas y tentadas de la cordillera de los Andes por su textura, corriente y sabor dulce propio. Aunque algunas veces es ocurrida con la jicama, el Yacón es realmente un pariente cercano del girasol y del topinambur. Estas plantas producen dos tipos de raíces, las de propagación y las de reserva o almacenamiento. Las raíces de propagación crecen bajo la superficie del suelo y producen unas yemas que llegarán a ser las partes aéreas de una nueva planta. Estas raíces se parecen al topinambur. Las raíces de almacenamiento son grandes y comestibles con tubérculos que pueden llegar a pesar hasta un kilo. Las plantas de Yacón pueden crecer hasta 1.5 a 2 metros de altura, aunque en algunas ocasiones puede superarse. Esta planta perenne produce flores pequeñas, amarillas y discretas al final de la temporada de crecimiento. A diferencia de otros vegetales de raíz domesticados por los incas, como el oyuco o la oca, el Yacón no es sensible a los fotoperiodos y puede producir una cosecha comercial en los trópicos. Llegó oportunidades a Japón en la década de 1970 y desde allí se extendió a otros países de Asia, en especial Corea del Sur, China, Filipinas, Taiwán y hoy está ampliamente disponible en sus mercados. Posteriormente, en 1985, llega a Nueva Zelanda, crece muy bien en el sur de Australia, incluido Tasmanía. El Yacón puede consumirse como fruta cruda o en forma de jugo, siempre en forma natural. La Facultad de Agronomía de la Universidad de Ibaraki, Japón, fue la que más títulos publicó hasta el momento respecto al Yacón, por lo que desarrolló diferentes recetas y diversificó nuevos productos, entre los que puede citarse el vino de Yacón y el jarabe de Yacón. Si bien el Yacón era muy utilizado y se conocía en el Imperio Inca, éste se consumía en celebraciones religiosas. Sus hojas pueden tomarse también en forma de infusión, aunque estudios recientes afirman que luego de un consumo prolongado por consumo oral, su acción es tóxica, contribuyendo a causar daño renal, por lo que no debe fomentarse el uso oral de hojas de Yacón. Las raíces comestibles contienen inulina, un azúcar no digerible, lo que significa que aunque tienen un sabor dulce, estos azúcares no son asimiladas al metabolismo humano. Es por eso que las raíces pueden ser consumidas y utilizadas para el tratamiento del colesterol y la diabetes, y se utiliza cada vez más como prebiótico y en colorante. Esta planta presenta proteas antioxidantes, antiinflamatorias y pluriceniantes y polipidérmicas. Posee periódicos y se cree que tiene un efecto favorable en la flora intestinal. Su redisposa de vitaminas B1, B y C y está compuesta mayormente de agua hílego frutanos. Cultivo Cultivo Y se planta frecuentemente fuera de la época de heladas, propagándose por raíces o rizomas. Las raíces de propagación con yemas pueden ser plantados en una cama bien cavada en la primavera temprana, cerca de la última helada esperada. Mientras que las partes aéreas son dañadas por la helada, las raíces no lo son a menos que se congelen sólidas. El yacón crece vigorosamente de manera similar al teopinambur, y mucho mejor con fertilización. Después de las primeras heladas, las partes aéreas morirán y las plantas están listas para la cosecha. Es generalmente mejor dejar algunas en la tierra para la propagación en la siguiente primavera. Alternativamente las raíces de propagación pueden guardarse en el refrigerador o enterradas, luego de las heladas hasta primavera. Mientras que raíces de tamaño útil se desarrollan bastante temprano, sabe mucho más dulce después de algunas heladas y además es alimento para todos. Mientras tanto en el refrigerador o enterradas, le gonjas03ógenpes.